Nuevamente se incendió el Cerro Zapotecas, allá en San Pedro Cholula. Desde ayer por la noche y durante la madrugada, las llamas no alcanzaron ninguna vivienda. Tampoco fue necesaria la evacuación de los vecinos de la zona. Hasta el lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Cholula y de Protección Civil para sofocar el incendio. Por segundo día, arde en llamas. Miren nada más qué pena. Yo entiendo que hay gente que está provocando este tipo de quemas. Es un tema de cada año. La contaminación es brutal. Obviamente no se sabe quién fue el que le prendió fuego al Cerro Zapotecas, pero ahí está en pantalla la imagen captada por nuestra cámara. Hablando de fuego, en San Francisco, Totimehuacán, se incendia una bodega en la que se almacenaban herramientas y muebles. El fuego se originó debido a un cortocircuito. No hubo personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales. Fue atropellado un ciclista de aproximadamente 47 años de edad en el Boulevard Atempan y la calle 11A. Esto en la colonia Galaxia Bosques de Amaluca. En la víctima, quien se negó a recibir atención médica por parte de paramédicos de suma, se encontraba alcoholizado. Atravesó la vialidad sin precaución y es allí cuando ocurrió el accidente. Y el conductor del vehículo que ve en pantalla se quedó dormido al volante, provocando que el auto volcara y terminara después derecho. Así como lo ve en pantalla, los hechos ocurrieron en el Boulevard Atrisco y la 17 Poniente, en la colonia Belisario Domínguez, el joven que iba tripulando el vehículo resultó ileso. Otro más, un accidente en el kilómetro 13 de la autopista Puebla Atrisco, pasando el mirador consentido a ese pueblo mágico, Atrisco. Todo ocurrió debido a que el auto rojo no traía luces, provocando que la unidad blanca lo impactara por detrás. Afortunadamente, este hecho no dejó personas heridas. Pero mira nada más qué irresponsabilidad llevar el vehículo sin luces en una carretera y en una carretera en la que se va a un promedio de 100 a 110 kilómetros por hora, que es la máxima en la Atlizcayo. Y un conductor en estado de ebriedad chocó contra la barda de una casa ubicada en la avenida Ferrocarriles y la calle Benito Juárez, esto en San Pablo, Xochimeguacán. Aunque el accidente no fue de gravedad, los dueños del inmueble se llevaron un buen susto. Uno de ellos se golpeó o golpeó al responsable para desquitar su coraje. Así es que hasta golpeado terminó el accidentado luego de este percance que ve en pantalla. Jimena Mora es la reportera de la noche. Te saludo, Jimena. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tenemos? Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya es viernes y parte de los hechos que marcaron esta madrugada se registraron precisamente aquí sobre la lateral del Boulevard 5 de Mayo entre la 15 y 17 Oriente. Y es que justamente mientras usted dormía, el camión que ve en su pantalla se atoró con los cables de alumbrado y telefonía del lugar. Este hecho provocó que un poste de concreto y una señalética se vinieran abajo y cayeran encima de dos automóviles que circulaban justo en el momento. De acuerdo con el chofer del camión, los cables estaban muy abajo y no se percató cuando los reventó. Afortunadamente, este hecho no dejó personas heridas, pero sí un buen susto. Cabe mencionar que la circulación se vio afectada por tres horas, tiempo en que se realizaron las labores para retirar las unidades. Juan Carlos, te comento que en este momento los cables de telefonía aún no han sido retirados y están atravesados sobre las calles 15 y 17 Oriente, por lo cual no hay paso. Se espera que en el transcurso de esta mañana, personal de telefonía llegue al lugar para hacer las reparaciones correspondientes. Así los hechos que marcaron la madrugada de este viernes a la ciudad de Puebla. Juan Carlos, regreso contigo. Muy buenos días.